Nuevamente unos marcas han hecho de las suyas y esta vez la víctima ha sido una mujer que al notar que estaba siendo seguida por estos sujetos desde un agente bancario donde ella fue a retirar un dinero, ella optó por estacionarse justo al frente de su casa que está ubicada aquí en calle Las Palmas en Comas y justo aquí es donde fue interceptada por estos tres sujetos que descienden con pasamontañas y armados y le exigen a ella que le dé el dinero que ella tenía en el interior de su vehículo que eran 25 mil soles. Estamos aquí con la agraviada para que nos cuente qué ha pasado, cómo ha sido este atraco. Yo me dirigía a la agencia bancaria a cobrar unos cheques y tenía unas cobranzas. Yo cuando estoy retornando a mi centro de la hora yo me percato de que unos sujetos estaban persiguiendo, me traían el pasamontañas hasta acá arriba. Entonces yo me dirijo, me desvío de la ruta habitual para coger la mayor cantidad de cámaras que yo pudiera hacer para mi seguridad. Entonces yo llego aquí, me estaciono como verá, así que está todo como pude. Te voy a enseñar a tu... Yo me desplazo del vehículo para confirmar, ¿no? ¿Qué cosas se llevan, señora, de acá? Aquí del vehículo retiran la mochila que contenía el dinero bancario, se llevan de aquí un equipo celular, un equipo router y de las manos me retiran también mi celular, mi celular que tenía en ese momento. Ella en ese momento, como ven compañeros, tiene todavía una bolsita en la mano porque ella ya hizo la denuncia, pero los policías tienen que venir todavía a este punto para hacer las diligencias correspondientes. Entonces vemos que claramente la gente está asustada al salir de los bancos, como es el caso de esta señora, también asustada porque a estos delincuentes no les ha dado miedo ni se han sentido atemorizados porque hay cámaras acá debido a vigilancia. Y además, para suerte ellos, tampoco estaba pasando por aquí la policía y el serenajo cuando ocurrió este asalto, compañeros. Gracias.